Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo Hoy volvemos a traer a Dimash Kudaibergen con el tema Ikanai de la versión del 2021 en el Tokyo Jazz Festival Me habéis entrado por Instagram, me gusta que me entréis por Instagram porque puedo controlar más las peticiones Las notificaciones de Youtube no sé que está pasando últimamente, pero mucha gente me dice que no os llegan las notificaciones de mis vídeos Y a mi por ejemplo saca material Dimash y como estoy tan liado, si no entro a su canal no me entero Y las notificaciones no me llegan del canal de Dimash y me habéis avisado vosotros y yo os lo agradezco Bien, vamos a ir con el tema porque es Dimash Kudaibergen y ya sabéis a mi lo que me pone escuchar a Dimash Kudaibergen El que es el mejor cantante del mundo, que es un virtuoso que al mismo tiempo saca una emoción Que no hay más que escucharlo para darse cuenta y como todos los fans, además de alabar su nivel técnico Avalan esa emoción y ese sentimiento que él transmite con esa voz prodigiosa e inhumana Que surge de los cielos por un ángel Vamos con el tema, empezamos en... 3 2 1 Música Música Vale, lo primero Me encanta como ha entrado el bajo Ha entrado muy profundo, realmente Como si fuera un golpe de corazón Como ha entrado Con ese peso y esa intensidad Y veo además bastante metido en el tema Incluso No sé si atreverme a decirme A decir que lo veo como afectado No sé si está recordando algo, algún momento triste Pero está con los ojos Que se le nota que está emocionado ¿Habéis escuchado esa nota Que hace de aire? Ese sonido como de silbido Con las cuerdas vocales Como un sutil silbido Es como si fuera cristalino Lo hace en algunos temas Y me parece impresionante Porque él no simplemente Tira aire cuando considera tirar aire Cuando hace la nota Es que te hace Cosas muy sutiles Con la voz Es impresionante A ver Es como un llanto Como una nana O sea Tela La calidad que hay aquí Y la emoción que le está metiendo O sea Le estoy viendo los ojos Y estos ojos no mienten Está conmocionado Está conmocionado No sé qué le pasa Pero está conmocionado A ver Esta es una melodía Que a mí se me mete dentro del alma Y se queda ahí Y se queda ahí Y empieza a dar vueltas Por el estómago Por el corazón Por el pecho Y ahí está Como si tuviera yo Un sistema Aquí Como si tuviera aquí Un río O algo Que Circular Me encanta Esta melodía Lo que Transmite ¿Qué es lo que es que está lleno de detalles en la voz lleno de sutilezas vuelve a hacer lo que he dicho antes de esa nota como como ahogada más más armónica cuando está susurrando y te está metiendo muchísimos matices a la melodía pero muchísimos yo no sé cómo puede controlar tanta cantidad de detalles en una sola frase esto no es normal la canción es que está sonando muy muy cruda incluso los instrumentos suenan muy reales parece que estés dentro del estudio de grabación escuchándolo es increíble se ha escuchado hasta el sonido de un dedo al correr de un traste al otro mientras tocas hasta eso se ha escuchado la han dejado no 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 lo han quitado para nada es una canción muy cruda hoy sí es que está en tenor y luego se sube como quiere hace lo que le da la gana que más os puedo decir ya de dimanche kudevergen que más os puedo decir este tema me tiene totalmente atrapado está en tenor habéis visto los auriculares que tiene ahí de dimas kudersberg no me había fijado pero los tiene la marca de dimas y los está usando me gustaría saber cómo van si eso está a la venta o qué por lo menos a ver cómo se escucha habéis visto qué fácil está del barítono se sube unas notas altas y vuelve al barítono al momento esto lo hace cuando le da la gana como quiere a ver Esto es una locura A ver, esto es una locura lo que acaba de hacer este hombre Como ha ido encrechendo, encrechendo Y subiendo notas tan Tan difíciles Menudo control técnico en una canción Balada Hacer eso sin que le cueste esfuerzo Es que es un ángel Es que es un ángel O sea, puedo entender que Bueno, no lo sé Pero puedo entender que alguien diga Ah, es que no me transmite porque es muy técnico Pero, ostras, que digas Que no transmite Porque es técnico, no me jodas Sencillamente, no me jodas Escuchando esto Pues si no te transmite a ti, pues Es normal, eres libre Pues vale Pero esto, tío Esto yo estoy seguro Que vamos, que toda la gente Acaba abrumado Por una melodía como esta Independientemente de la pedazo de técnica Que hay que hacer para hacerlo Es que es un ángel cantando Es un ángel Es inhumano Por si no tenía suficiente Se marca ahí Una escala de sol ahí mínima Y luego te sube como quiere Es que si eso Cuando no te lo esperas Él te saca el chorretazo Por cierto, estoy viendo ahí Todo el material que hay Amplificadores Marshall Orange Menudo equipaje Menuda liberación Menuda liberación Menuda liberación Que ha hecho ahí Sin ningún esfuerzo Lo ha cantado así Vamos A pecho abierto Con toda la normalidad Del mundo No ha tenido que Estrangularse las cuerdas vocales Para hacer esa locura Que ha hecho Que más decir Sigamos Es que es que no No están cortando Absolutamente nada Todas las respiraciones Todo Cualquier movimiento O sea Cualquier sonido Dentro del estudio Cuando mueves las manos Por las cuerdas Cualquier respiración Lo están Dejando todo Ya os digo Es como si estuviéramos Dentro del estudio De grabación Escuchándolo Igual Bienvenido Dimas a mi canal Siempre Siempre Estupenda interpretación Que gran tema Se le ha notado Emocionado A mi me ha llegado Al kokoro Al corasao Me ha llegado El tema Como interpretado Como ha sido Todo tan crudo Tan real Digo crudo Como algo orgánico Los instrumentos Han sonado Tal cual Sonarían De verdad Cuando estás En un local De ensayo En un estudio De grabación Así No veo Que hayan Editado mucho Y se lo han hecho Lo han hecho muy bien Y no se nota Porque es que vamos Escuchaba Todo Cualquier detalle Cualquier detalle Gracias 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 Dimas Gracias Por estos temas Bien Si os ha gustado Este tipo de contenido Ya sabéis Buenas Una suscripción Un like Si os ha gustado El vídeo Dejarme en comentarios Vuestras impresiones Que os leo Os dejo una recomendación Por aquí Para que os deleitéis Con ella Verla Verla Ir a verla Venga Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao